Hoy vamos a ver todo lo que salió en la nueva beta pública que todo el mundo puede jugar porque la verdad es que tengo muchas ganas Pusieron esta nueva especie de torneo que al parecer van a poder ganar incluso hasta gemas Si le damos acá podemos ver que podemos cambiar medallas que vayamos ganando por ficha, esto puede estar bastante bien Pero ojo, por el primero va a ganar 20 gemas, inscribirte al torneo vale 10 gemas, así que... A no ser que seas bueno, para mí no vale la pena Eso sí, por el mapa puede ser porque blockdash de juego la verdad es que no se ve todos los días Para continuar tenemos dos nuevos mapas que son los siguientes Atentos a este mapa Abduction, a Venue que tiene la pinta Y tenemos Stumblekop que es como una mezcla de todos los obstáculos de todos los mapas que están actualmente Y esto que no sé si es así porque es una beta pero no tenemos una primera skin en pase de batalla Y el final es el de moto del corazón y tampoco hay una skin como que nos den gratis O sea es como antes, aunque puede ser porque es una beta